¡Ale pues! Buenas noches, vamos a ver mis y sus amigos a la banda, llegamos a más, o a Munchi, se llaman a todos ustedes, vamos a mandarle para acá los torrellitos 2014, le ganaremos el repertorio como flaco. ¡Algo por esto vamos a grabar la última vez! ¡Y empezar la fiesta con la gente de mis cabalas esta linda noche! ¡Salga más por este marquere! ¡Veteamos a 100, queridos! ¡Oh! Enterrados por toda la carretera a más de 140 muy alta velocidad ¡Se sienta con rumbo para las vegas! ¡También por beber y gilse desde siempre operar! ¡Recibido siempre a mí en California! ¡Pura gente con la linda de Sonora! ¡La 602 va a negros historia! ¡Y con Pachá y Corolla Torá! ¡Alguien se quiera pasar! ¡Ordonando por toda la filiquera! ¡Y bien puestos para enojecer! ¡Con ponencia de accionar! ¡El nivel que ellos tienen por cualquiera! ¡Panchito aquí donde sea! ¡Es el primer radical! ¡Son espesos para andar en el peligro! ¡Y el que se les atraviesa en rojo vivo! ¡Le pintan su cabellero cabecera! ¡Cuando jalan el gatillo! ¡Es porque quieren pelear! ¡Si se les encanta tirar pari con las damas para whisky y se alucanas o cerveza para entonar! Seguido casi a diario cada banda Si me haces entre semana les encanta cotorear Que esa hada llega más de madrugada Que se los investigan una trebada Por eso siguen llegando las almohadas Y la banda sigue dando y ya te no se acaba A dos fortuna la carretera Más de 140 seguidos los ven pasar Y cuando caes con alguien alertas Pero marcando su huella con agente inmobiliar Y a su nombre se está haciendo una leyenda Si me entienden les encargo de tarea Los compas la andan tripando bien Más eso ya me voy, ya me despido En el rodeo me espera ¡Gracias! ¡Gracias!